¡Noche de Taita! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si a mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me dices tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Yo no sé si pueda volver a amar Porque te vi todo el amor Que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, 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 cómo me duele Ay, 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 cómo me duele O Trying... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como la flor Con tanto amor me diste tú, se marchicó, me marchó hoy, yo se perdí. Ay, 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 cómo me duele, ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 cómo me duele. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Gracias.